Hola mi gente, las complaceamos de los corridos de a caballo Desde el mirador del sabor, aquí en Montemorelos El careto y el comando dice Hipódromo de Reynosa Después de un fuerte aguacero La tabla quedaba lista y la inauguraron primero Para que hicieran historia los caballos que corrieron De Matamoros se vino con un récord espantoso El comando en Cuacofino De pura sangre y hermoso Toda la gente se dijo Que iba a salir victorioso Y del estado de Texas Se hizo presente el careto Y los hermanos Salinas Le fueron todo su resto Fijaron 300 yardas Para poner el cabresto Cuando estaban en las puertas Las 4.30 serían Ya cazadas las apuestas Los caballos se venían Parecían que volaban De lo veloz que corrían Viva adelante el comando Con cabeza lo llevaba Pero al llegar a la meta El careto lo alcanzaba Tardaron más de una hora Para saber quién ganaba El que compuso el corrido No sabe rimar ni verso Pero también fue testigo Del gran acontecimiento Donde perdiera el comando Con el mentado careto